El presidente Evo Morales ya se encuentra en este lugar y va a participar del acto de la sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos. El presidente Morales en estos momentos es recibido por la Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana, quienes van a darle el saludo protocolar correspondiente al primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, que participó antes ya de la festividad denominada Icha Pequene Piesta, declarada, lo decíamos, Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y reconocida también por la UNESCO, que la incluyó en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El presidente Evo Morales ha participado ya de esta importante celebración, la Icha Pequene Piesta, el nombre moqueño ignaciano de esta celebración. En estos momentos tienen en sus pantallas al primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, que va a recibir los honores militares correspondientes. El saludo protocolar, lo decíamos, de la Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana. Listo, y el presidente para participar de esta sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos. Pueblo de San Ignacio, mi escuela... ¿Comprendido, hermano, presidente? ¡Aguila! 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 ¡Dime, dime! Ya, ahorita voy a ir a la mesa. Y ahorita voy a hacer. Dímela. Ahí está el presidente Evo Morales, que en estos momentos llega ya hasta la Biblioteca Cultural de San Ignacio de Mojos, después de haber participado de la Icha Pequene Piesta, lo decíamos, el nombre moqueño ignaciano, que en español quiere decir la más grande de todas las fiestas que se desarrolla entre el 30 de julio y el 2 de agosto, y atrae, por supuesto, a miles de turistas que disfrutan del colorido folclore que nosotros demostrábamos ya en un contacto anterior. El santo patrono de la población es Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, cuya festividad, según el santoral católico, es justamente este 31 de julio. Vemos en estos momentos a las autoridades del lugar que ya reciben al presidente Evo Morales en la Biblioteca Cultural de San Ignacio de Mojos, ya para comenzar esta sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos, toda vez que ya se llevó adelante la procesión justamente que preside a este acto de sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos. Debemos destacar también que, aparte de las procesiones y manifestaciones folclóricas, San Ignacio de Mojos tiene sitios interesantes que merecen ser visitados, como el museo que guarda religiosas, tanto en joyería, imágenes y tallados antiguos, como en escenas de la vida prejesuítica de la región. El templo también es uno de los más visitados de nuestro país. Se trata de un templo construido por los jesuitas, que no fue derribado como sucedió en los demás pueblos belianos. Tiene más de 250 años y varias veces fue restaurado. Escuchemos este acto de sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos. Para acono, me me no vio no, tata no vio no, ehamuikpo amutueti, yusambre to yutesla, tepocavie, chope, piesta, nasi andropi. Tata, akenuka, tata presidente Evo Morales, ayma. Emutueti, nuparapenaviana, azulupaya, taitesira, tejuca, Ville Aguasare, santo Ignacio. Hermano presidente Evo Morales, autoridades que nos honran con su presencia en San Ignacio de Mojos, al conmemorarse los 330 años de fundación. Muchísimas gracias por su asistencia y por su visita. Estamos orgullosos de que nos honren con su presencia. Vamos a dar inicio al programa de sesión de honor convocado por el Honorable Consejo Municipal. Les invito a que todos nos pongamos de pie para entonar el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos acompaña nuestro ensamble Mojos. Podríanos de lado propicio, coronó nuestros votos de anhelo, que es ya libres, ya libres de suelo, ya cesó su servil condición. Al estruendo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra horrorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, conservemos y en sus aras de nuevo juremos, morirán antes que esclavos vivir, morirán antes que esclavos vivir. Morirán antes que esclavos vivir. Podemos tomar asiento, el público presente. Morirán antes que esclavos vivir. 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 ¡Que viva San Ignacio! ¡Viva! ¡Viva! Continuando con el programa especial, es la instalación de la sesión de honor a cargo del presidente del consejo municipal, señor Arturo Casanovas Arias. Muchas gracias. Mis saludos al hermano presidente de nuestro estado plurinacional, a nuestro gobernador del departamento, a todas las autoridades de la testera, a las autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Colegas concejales, muy buenos días. Vamos a proceder con la instalación de la sesión de honor correspondiente a hoy, 31 de julio del año 2019. Para ello, por salud de nuestra concejal secretaria, está mal de la garganta, no puede hablar. Voy a habilitar a la colega Marioli Suárez Justiniano como concejal secretaria para esta sesión de honor. Pido a usted, concejal secretaria habilitada, verificar el coro para la instalación. Muy buenos días a todos los presentes. Le informo, presidente del consejo municipal, que estamos los siete concejales y hay el coro reglamentario para poder instalar esta sesión de honor. Muchas gracias. Se instala la sesión de honor. Maestra de ceremonia, continúe con el programa. Continuando con este programa especial. Cedemos los micrófonos para ceder las palabras de bienvenida a cargo del presidente del consejo municipal, señor Arturo Casano Basarias. Tata y Chape Akenuka, Nuparape, presidente de nuestro estado, a nuestro gobernador del departamento del Beni, a todas las dignísimas autoridades acá presentes, querido subgobernador, mis colegas concejales, Tata Corregidor, a nuestra presidenta de la Asamblea Legislativa, a todas nuestras autoridades nacionales, bienvenidos, bienvenidas a San Ignacio de Mojo. Quiero decirles que este pueblo es un pueblo cariñoso que nos recibe ahora, nos recibe a todos. Es la capital folclórica del departamento del Beni, precisamente por su gran riqueza folclórica que enorgullece a todo nuestro departamento y de repente algún día cuando avanzan las investigaciones, de repente vemos que somos el pueblo que tiene más folclore en toda nuestra América Latina. También somos la capital espiritual de las misiones jesuíticas precisamente por la presencia viva de nuestro pueblo indígena. También somos declarados por la ley 172 como patrimonio de nuestro estado plurinacional a la fiesta de San Ignacio de Mojo. Esto se la declaró el año 2011, en septiembre. Y el último reconocimiento que hemos recibido como pueblo es la declaratoria que nos hiciera la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, les invito a nombre del Consejo Municipal de San Ignacio de Mojo a que vivan con nosotros estas horas, estos días de una profunda fe y de cultura viva. Muchas gracias, sean bienvenidos y bienvenidas. Les invito a ponerse de pie para entonar el himno a nuestro departamento del Beni. Nuevamente nos acompaña nuestro ensamble Mojos. El templo de San Ignacio de Mojo de Mojo de Mojo de Mojo de Mojo de Mojo de San Juan Música 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 Seguidamente, tenemos las palabras de circunstancia a cargo del honorable alcalde municipal del gobierno autónomo municipal de San Ignacio, señor Roberto Tibuza Matareco. Música Muchas gracias. Música 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 Porque para eso estamos nosotros aquí, para ponerle el hombro. Muy agradecido con mi pueblo por darme esa plena confianza de conducir este mandato. Mi promesa es decirles que trabajaré hasta el último día de que yo entregue este municipio, pero en mejores condiciones para que siga mirando el desarrollo. Le invito a que esta fiesta patronal disfrutemos en su plenitud siempre en la medida de lo posible para que podamos todos disfrutar, darle la bienvenida a nuestros familiares, a nuestros visitantes, porque este pueblo es reconocido a nivel mundial a través de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Son títulos que a nosotros nos enorgullece, que está en nuestra mano y nuestra obligación preservarlo. Hermano Presidente, a la par que nosotros vamos teniendo el desarrollo, a la par que vamos teniendo el crecimiento, también queremos que nos ayude, hermano Presidente, a seguir manteniendo nuestra identidad como monjeño, como ignaciano, porque esa es nuestra cultura y a través de aquello nosotros nos estamos convirtiendo en una alternativa de ruta turística, que es lo que nos va a traer también uno de los ingresos y movimiento económico dentro de nuestro querido pueblo. Nosotros no tenemos industria, vivimos de lo que el Estado nos da. En estos últimos años hemos sufrido la baja de los recursos económicos, por la baja del IDH, pero hemos buscado estrategias, mecanismos para seguir avanzando. Apoyaremos a las instituciones dentro de lo que está en la posibilidad nuestra, a nuestras organizaciones sociales, a nuestras instituciones, como son la Federación de Ganaderos, que siempre están buscando el empuje, el progreso de nuestra población. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando dentro de lo que nosotros tengamos la posibilidad. Muchas gracias por estar presente. Le deseo feliz fiesta patronal, hermano Presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Y ayúdenme a decir, ¡Nacio, Nacio, Nacio! Muchas gracias. Fueron las palabras del Honorable Alcalde Municipal de San Ignacio de Mojos. Continuamos con el programa. Vamos a escuchar las palabras de circunstancia a cargo de la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Señora Yáscara Moreno Flores. Gracias. Muchas gracias. Primeramente, hermano Presidente, quiero saludar también a nuestro Gobernador, a nuestro Alcalde Municipal, a nuestro Presidente del Consejo Municipal, mediante él a todos los concejales, su Gobernador de la provincia, corregidor, el Tata corregidor, a todos nuestros senadores, diputados, asambleístas, departamentales, autoridades municipales, provinciales, militares, policiales, sectores sociales y sectores organizados, y hermanos y nacianos, tengan ustedes muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer por darme la oportunidad de poder expresar una humilde palabra en nombre del órgano legislativo y también al mismo tiempo felicitar a todos nuestros hermanos y nacianos por su aniversario. También, Presidente, yo quiero agradecer por estar aquí con todos nosotros los venianos. Creemos y la hemos vivido y vamos a festejar una fiesta grande, llena de regalos, llena de alegría, y eso es lo que nos llena de orgullo, hermano Presidente, porque han pasado más de 330 años de los pueblos más antiguos del Beni. Y hoy, con la llegada de nuestro hermano Presidente, los sueños de los venianos se están haciendo realidad. hermano Presidente, nosotros nos sentimos muy contentos, orgullosos, porque ha tenido que llegar un presidente indígena, mandar y comandar el desarrollo de nuestro Estado y de nuestro departamento, porque ahora los venianos sí creemos, y tuvimos fe, Presidente, en el 2015, y ahora se ven el fruto de la fe que tuvimos los venianos en base a las carreteras que nos están construyendo en el departamento del Beni. También las industrias, hermano Presidente. Y estamos seguros que el Beni está sintiendo el sabor del desarrollo y las políticas acertadas que has encarado dentro de lo que ha sido tu gestión en estos 13 años. Y los venianos lamentamos también, porque, hermano Presidente, hace cuatro años que has entrado por la puerta grande del departamento, del gobierno autónomo departamental del Beni, con la ayuda de nuestro gobernador y de las demás autoridades locales, se está haciendo la realidad, el sueño de los venianos. Los venianos estábamos dormidos, pero no porque el pueblo veniano haya querido, sino las autoridades anteriores, como eran prefectos, gobernadores, no lo permitían. Queridos hermanos, ahora lo permite. El presidente entra por la puerta grande del Beni a hacer grandes inversiones para nuestro departamento, obras de gran magnitud, que hoy nos sentimos contentos, orgullosos, porque vemos que el Beni ya no va a ser el futuro de Bolivia. Está viviendo el presente, a las grandes inversiones y las políticas acertadas de nuestro gobierno nacional. Hermano Presidente, hoy más que nunca nos sentimos contentos. tu trabajo es incomparable, y lo cual admiramos mucho, porque el mensaje que siempre le das a las autoridades electas es estar al lado del pueblo, y lo cual hemos podido recorrer todas las comunidades del Tignis. Y nos sentimos contentos, porque ahora nuestros hermanos indígenas, campesinos, tienen los mismos derechos que un hermano de pueblo y de ciudad. Porque ahora nuestros hermanos indígenas y campesinos cuentan con unidades educativas, cuentan con campos deportivos, cuentan con centros de salud, cuentan con antenas celulares, lo que más antes era un sueño, para el sector más vulnerable, que eran los hermanos indígenas y campesinos. Ahorita nuestros hermanos indígenas y campesinos, desde cualquier parte del territorio indígena, pueden comunicarse a cualquier parte del mundo. El celular ya no es para la gente pudiente, es para los pobres también, hermano. Creemos que la lucha de las clases sociales, hoy vivimos en un Estado con garantías, con derechos, y eso nos llena de orgullo. También desde el órgano legislativo, queridos hermanos Beniano, estamos apoyando a esa matriz impulsadora del desarrollo de Bolivia, y también del Beni, acá en nuestro departamento. Hemos sancionado leyes importantes para el desarrollo de nuestro departamento. Hermano Presidente, tú siempre estás impulsando al desarrollo productivo, y los venianos creíamos que era un sueño para nosotros, porque sin carretera no se puede pensar en una mejor producción. Y hemos sancionado leyes que beneficien al sector productivo, leyes que impulsan la producción, teniendo carreteras, teniendo industria. ¿Por qué no vamos a normar lo que es la producción dentro del departamento del Beni, dándole la garantía a nuestros hermanos indígenas y campesinos, que también pueden ser empresarios, hermano Presidente? Porque ahora con las nuevas normas departamentales de desarrollo productivo que hemos sancionado en la Asamblea Legislativa Departamental, también la nueva ley de empresas públicas, mixtas, privadas, estatales, que lo cual da mucha garantía para mejorar las condiciones de vida de nuestro departamento. Estos 13 años han servido para que nuestra gente ya no emigre a otros países, porque las condiciones de vida están dadas en nuestro departamento, y gracias a la política de nuestro gobierno nacional, en coordinación con nuestro gobierno departamental, y también nuestros gobiernos municipales, porque es bueno reconocer el fortalecimiento que le da nuestro hermano Presidente a nuestros gobiernos municipales, mediante los Evo Cumple, los fondos indígenas, que son recursos adicionales a su presupuesto que ejecutan. Porque sin ello, creo que nuestro municipio no tendría la capacidad de hacer lo que están haciendo en diferentes comunidades. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos, y hoy en este aniversario de San Ignacio de Mojos, desde el órgano legislativo, le deseamos que pasen una feliz fiesta. Nos sumamos a esa alegría, a ese festejo, porque las carreteras traen unión, traen desarrollo, traen progreso, y traen hermandad entre los pueblos. Hermanos y nacianos, felices fiestas, bendiciones, gracias. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras de circunstancia a cargo del gobernador del Departamento del Beni, señor Alex Ferrier-Avidar. Buenas tardes. Quiero empezar saludando y dándole la bienvenida al Beni, a la provincia Mojos, a nuestro hermano presidente. Gracias, presidente, por estar por segunda vez en la fiesta de San Ignacio, alcalde, segunda vez que nos acompaña, ¿no?, el presidente, segunda vez en una procesión, y ha podido verlo él personalmente, el cariño que te expresó el pueblo mojeño y el pueblo veniano también que está hoy día aquí. Saludo a nuestro alcalde, anfitrión, a nuestros concejales por intermedio de su presidente, concejales y concejalas, nuestra presidenta de la Asamblea Legislativa y Departamental por intermedio a todos y cada uno de los asambleístas de las diferentes provincias que están de nuestro departamento, como también asambleístas especiales por uso y costumbre, alcaldes, alcaldesas, concejales, presidente del Consejo Municipal de Trinidad, la capital, a todos y cada uno de los subalcaldes de los distritos de la provincia, Mojos, subalcaldes de los territorios, Tintimi, a nuestras organizaciones sociales, mojeñas, venianas, a nuestro presidente de la Federación de Ganaderos de San Ignacio, a nuestro presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Central Obrera, a todos, a las flamantes mises, ¿no? Están también las mises y nacianas ahí, la belleza mojeña. Hoy día, presidente, estamos en el cumpleaños 330 de San Ignacio de Mojos. Creo yo que es la expresión cultural que nos hace sentir más orgullosos a los venianos, por supuesto también a bolivianos. Y de esa forma ha ido acompañado ese orgullo, ese sentimiento de venianos que tenemos con el trabajo que hemos llevado adelante. Con el apoyo del Gobierno Nacional, coordinación con las autoridades también de este municipio, hemos podido hacer, sin temor a equivocarnos, la inversión más grande en la historia de San Ignacio y de todos sus distritos. Y sólo por citar algunos, por supuesto que falta mucho por hacer, pero sólo por citar, entre 2017 y 2018 hemos ejecutado principalmente en lo que ha sido TIN y TIMI, entre infraestructura educativa, entre infraestructura de servicios básicos y lo que es salud, hemos ejecutado casi 50 millones de bolivianos, obras que ya fueron entregadas y que las están usando nuestros hermanos indígenas de TIMI y de TIMI. A esto tenemos que sumar cómo estratégicamente, y esto debo reconocerlo y decirlo públicamente, son decisiones y que el Presidente las tome en cuenta hasta de las comunidades más pequeñas, siendo el Presidente de todos los bolivianos. No hay un distrito municipal, San Francisco de Mojo, con una moderna unidad educativa lista para entregar, Presidente, también a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, que hemos ejecutado desde la Gobernación. En San Lorenzo de Mojos, el otro distrito municipal, y aprovechamos también la transmisión porque con seguridad, Radio San Ignacio, que está aquí, su propietario, debe estar transmitiendo en vivo para los distritos y las comunidades. En San Lorenzo de Mojos estamos ya iniciando la construcción del puente sobre el río Tijamuchí, en el puerto Pirindiqui, un puente que vale más de un millón de dólares, que va a permitir precisamente la comunicación de San Ignacio con San Lorenzo de Mojos y, por supuesto, también con todas las comunidades que están en el trayecto. Seguimos en la misma provincia, en el mismo municipio, y también para el otro lado, yendo para Yacuma. Hace poco menos de una semana, Presidente, hemos dado inicio a la construcción del otro puente, en San Pedro de la Pérez, en el río Pérez, que va a comunicar y va a permitir tener la fluidez en el intercambio de personas, pero sobre todo, creo, principalmente en el intercambio comercial que hay de la provincia de Yacuma con la provincia de Mojos. Porque lo hemos dicho, desde Mojos, desde Vallivian, los ganaderos de esta zona, Presidente, son los únicos del Beni que venden carne, como hemos dicho anteriormente. No venden ganado en pie, entonces, el aporte que se está haciendo y el acompañamiento que se está haciendo del Gobierno Nacional con las inversiones va precisamente enfocado en poder desarrollar. Si hay desarrollo de la ganadería, va a haber un desarrollo integral de la población en estas zonas. El puente en el río Aperes también tiene una inversión de un millón de dólares y ya está en plena ejecución, ya está la empresa trabajando a través del FPS y Gobernación, hemos podido llevar adelante. Pero lo principal, hace pocos días, creo que eso ya lo llevó y lo convenció el Presidente, tanto cariño para volver y venir, hace pocos días estuvimos inaugurando nuestra carretera San Ignacio-Trinidad. Un sueño hecho realidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para aquellos todavía incrédulos que nos están criticando porque dicen que la carretera está chuta. No puede ser. Lo que pasa es que el tramo hasta donde se terminó, el siguiente tramo engancha San Ignacio-Samborja, que es lo que está en plena construcción. Entonces queremos dejar totalmente claro y como que el pedacito que falta para llegar a Mamoré, después está incluido en el proyecto para la construcción del puente sobre el río Mamoré, y ahí yo creo que al Presidente ya le corresponde a él anunciar alguna buena noticia en torno al río Mamoré, que va a ser el puente más largo de Bolivia para la construcción en este próximo año. En esa carretera que vale 90 millones de dólares, ¿cómo es posible que cueste tanto? Si son 60 kilómetros y un poco menos. Pero es que la gente que nunca hizo un metro de carretera, ¿cómo va a opinar? Si cada piedra que se ha traído para construir esta carretera viene desde Rurre, Navaque, son los costos complicados que tenemos en el Beni para construir carreteras. No tenemos los áridos, no tenemos los agregados cerca, a disposición. Solamente de pensar que cada metro cuadrado de esta carretera ha tenido que ir una volqueta vacía y volver con ripio, y volver vacía y volver con ripio. Eso es lo que se ha hecho durante todo el tiempo que duró la ejecución. Son de los factores que técnicamente nos han informado, porque también, al igual que aquella gente que habla y opina sin la información, nosotros no la teníamos y la buscamos la información, y eso es lo que me corresponde decirle al pueblo veniano y al pueblo homogéneo, por eso son los costos de esa carretera. Y construir, atravesando y bandeando, como decimos los cambas, Yomomo es muy complicado. Y mucho más si los agregados tenemos que traerlos desde tan lejos. Por eso es... Pero la carretera está terminada y ahí hemos acompañado, presidente, hemos acompañado con contraparte de todos los venianos, que fue lo que dijimos en una oportunidad, que íbamos a hacer la bisagra que abra las puertas para que lleguen estas inversiones, para que lleguen estas inversiones que nos transformen y nos cambien la vida a nosotros los venianos. Ahí la gobernación ha acompañado con la contraparte más baja porque son recursos del TGN. hemos puesto el 10%. La carretera vale 90 millones y la gobernación ha puesto de contraparte a nombre de todos los venianos 9 millones de dólares para esa carretera que ya está concluida. Estuvimos hace pocos días inspeccionando y mirando lo que es San Ignacio-San Borja. Ya se tienen los primeros 7 kilómetros de asfalto desde Chaparral hacia San Ignacio. Este año estimamos con la ABC tener los primeros 50 kilómetros asfaltados terminados del tramo San Ignacio-San Borja. Lo demás va a quedar con capa base lista para asfaltar el próximo año. Estamos hablando de proyectos de aquí a 5 o 10 años. Este año vamos a asfaltar si Dios quiere y nos permite el tiempo principalmente vamos a asfaltar ahí 50 kilómetros del tramo que va desde San Ignacio hacia San Borja. Ahí estamos nosotros como gobernación en un costo total de la carretera de 245 millones de dólares el 30% algo más de 33 34 millones de dólares. Eso es lo que está poniendo la gobernación en esa contraparte. Que la gobernación se está endeudando lo haríamos 10, 100 veces más para construir estas carreteras que necesitábamos los venianos que necesitábamos los mojeños y por eso creo que este es el mejor homenaje presidente que a través de usted podemos hacer para el pueblo veniano para el pueblo mojeño hoy día en sus 330 años. A eso también presidente nosotros nos sumamos a lo que hace pocos días hubo la solicitud precisamente para lo que es el camino al aeropuerto como también creo que debemos considerar el asfaltado de nuestra pista de aterrizaje presidente y ahí si está dentro de las condiciones de la gobernación ofrecemos de acuerdo a esas condiciones poner algo de contraparte para poder acompañar en estas inversiones que usted por supuesto estamos confiados que los va a hacer para finalizar una buena noticia para el sector productivo el día de ayer hemos firmado un convenio con EVA y la planta lechera y hemos recibido el compromiso porque así lo solicitamos recibiendo el pedido de esta zona aparte ganaderos son muy lecheros los mojeños presidente hay mucha producción lechera aquí en la zona y en pocos días va a empezar ya los trámites y todo lo concerniente sé que los productores lecheros inclusive han ofrecido un terreno para que aquí pongamos un centro de acopio de leche para llevar a nuestra planta lechera que ha sido construida entre ellas ya no hay pretexto presidente en 45 minutos estamos llegando a Trinidad creo que es más cerca que la provincia de mi presidente la asamblea de San Pablo que se tarda hora y media dos horas ahorita con menos tiempo llegamos con la leche desde San Ignacio hacia Trinidad eso creo que también definitivamente es una buena noticia para todos los ignacianos felicidades San Ignacio felicidades por esta expresión realmente de cultura pero por esta expresión de sencillez de hospitalidad que tienen aquí en San Ignacio para todos quienes visitan esta lindísima tierra Nacio 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 continuando con el programa especial de los 330 aniversario de San Ignacio de Mojo se realiza la declaratoria de huéspedes ilustres y reconocimiento a ciudadanos y ciudadanas meritorios de San Ignacio de Mojos resolución municipal número 36 barra 2019 San Ignacio de Mojos 31 de julio del 2019 honorable Arturo Casanova área presidente del consejo municipal del gobierno autónomo municipal de San Ignacio de Mojos vistos y considerandos que el 31 de julio de cada año se lleva a cabo la correspondiente sesión de honor del consejo municipal en homenaje a la celebración de la Icha Pequene Piesta Ignacio Aná declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por ser la máxima expresión de fe y cultura viva del pueblo moqueño que ante esta conmemoración es deber del órgano legislativo municipal de San Ignacio de Mojos reconocer a las autoridades y personalidades que nos honran con su grata presencia engalanando nuestra celebración que en sección extraordinaria número 21 barra 2019 en fecha 24 de julio de 2019 el pleno consejo municipal aprobó conceder reconocimiento de declaratoria de huéspedes ilustres a las autoridades y personalidades que nos honran con su presencia por tanto el honorable consejo municipal del gobierno autónomo municipal de San Ignacio de Mojos en uso de sus atribuciones conferidas por la constitución política del estado plurinacional de Bolivia ley marco de autonomía y descentralización ley de gobiernos autónomos municipales y el reglamento general del honorable consejo municipal dicta la presente resolución municipal artículo único se declara huésped ilustre de San Ignacio de Mojos al ciudadano Evo Morales Ayma presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia es dada en la sala de sesiones del honorable consejo municipal del gobierno autónomo municipal de San Ignacio de Mojos a los 31 días del mes de julio del 2019 regístrese comuníquese y archívese invito al alcalde por favor que haga entrega también pase presidente alcalde por favor usted entrega la llave de la ciudad y yo entrego la declaratoria de huésped ilustre aplausos declarado huésped es la entrega en estos momentos con el mismo tenor de la resolución municipal declarado huésped ilustre del municipio de San Ignacio de Mojos ya ha recibido por supuesto las llaves de la ciudad asimismo se va a llevar adelante el reconocimiento a otras personalidades destacadas dentro del municipio y que por supuesto realizan aportes desde diversas áreas para el desarrollo de San Ignacio de Mojos todo esto en el marco por supuesto de este acto de sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos una importante fiesta la que se lleva adelante en estos momentos en el departamento del Beni exactamente en el municipio de San Ignacio de Mojos porque se está realizando la sesión de honor por el aniversario de este municipio recordemos que antes de esta sesión de honor se ha llevado adelante una de las fiestas más importantes de esta región de nuestro país estamos hablando de la Ichapequene fiesta que es patrimonio inmaterial de la humanidad una fiesta muy importante la cual ha participado el presidente Evo Morales una procesión que ha presidido justamente a este acto en conmemoración de los 330 años de la fundación de San Ignacio de Mojos es importante destacar que San Ignacio de Mojos está a 90 kilómetros al oeste de Trinidad la capital del departamento a la que está unida por una importante carretera la capital mojeña se encuentra en el corazón del bosque llamado Chape Simena Montegrande y circundada por tres grandes pantanos por el norte y el este el mesón al sur el de la tejería y al oeste por la laguna Isireri esto en el municipio de San Ignacio por supuesto hay que reiterar también que el municipio cuenta con una cantidad de habitantes que supera los 21 mil 100 esto de acuerdo al censo realizado en la gestión 2012 en estos momentos tienen ustedes en sus pantallas a las autoridades municipales por supuesto que están llevando adelante esta entrega de reconocimientos lo decíamos a personalidades destacadas dentro del municipio y que por supuesto realizan aportes desde diferentes áreas para el desarrollo del mismo tenemos que hablar también acerca de San Ignacio de Mojos porque aparte de las procesiones y manifestaciones folclóricas en esta región de nuestro país tenemos que destacar que tiene sitios interesantes que por supuesto merecen ser visitados lo decíamos de repente usted está siguiendo la señal de Bolivia TV Fuera de Nuestras Fronteras le queremos decir que en estos momentos ustedes tienen en sus pantallas imágenes del departamento de Beni exactamente del municipio de San Ignacio de Mojos que celebra hoy su aniversario número 330 lo decíamos aparte de las procesiones y manifestaciones folclóricas San Ignacio de Mojos tiene sitios interesantes que por supuesto merecen ser visitados entre ellos por ejemplo tenemos el museo que guarda reliquias religiosas tanto en joyería imágenes y tallados antiguos como decenas de la vida prejesuítica de la región el templo es el único construido por los jesuitas que no fue derribado como sucedió en los demás pueblos venianos tiene más de 250 años y varias veces fue restaurado siendo la más reciente la restauración iniciada en la gestión en 1995 y que concluyó en el año 2003 y es justamente este municipio al que hacemos referencia que hoy celebra su aniversario número 330 tenemos que destacar también que en el edificio de la parroquia está el archivo musical de Moxos con más de 8 mil hojas de partituras heredadas de la colonia y con aportes de los nativos los mismos que las guardan celosamente por muchos años y que hoy por supuesto también son restauradas es de esta forma que las autoridades municipales de San Ignacio de Moxos realizan la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades destacadas dentro del municipio recordemos que el presidente Evo Morales ha recibido también una distinción importante ha sido declarado huésped ilustre y ha recibido también las llaves de la ciudad porque las personas de esta región de nuestro país destacan y valoran mucho el trabajo que realiza el presidente Evo Morales y por supuesto las obras de gran beneficio para esta región de nuestro país pero tenemos que seguir hablando de los lugares turísticos que tiene esta región tenemos que hablar también del Instituto de Música que fue establecido en la gestión 1996 y tiene su sitial por la labor que ejerce en la población logrando formar un coro y una orquesta estable en los mismos que cada año realizan dos giras internacionales por Europa y países vecinos se los conoce como ensambles de mojos importante destacar esto por supuesto porque llevan la cultura de nuestro país por todo el mundo también hablamos de la laguna Isireria ochocientos metros se trata de un espejo de agua por más de veinte kilómetros cuadrados tiene una leyenda de un espíritu tutelar que es un niño mojeño que según se dice y cuenta la leyenda fue tragado por las aguas y se transformó en una gran serpiente acuática debemos destacar también que la primera autoridad política de la provincia de mojos es el subgobernador que para él en los diferentes periodos por supuesto ha realizado un trabajo muy importante en estos momentos también Susana Rivero la diputada es reconocida dentro de todas las personalidades que lo reiteramos están siendo destacadas y reconocidas a través de la labor que realizan son las autoridades municipales en este momento de San Ignacio de Mojos que realizan que realizan la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades que aportan lo decíamos desde distintas áreas para el beneficio de este municipio el presidente Morales también ha sido distinguido en esta oportunidad ha recibido las llaves de la ciudad y ha recibido por supuesto también esta declaratoria de huésped ilustre de San Ignacio de Mojos lo decíamos se trata de una población que se encuentra a noventa kilómetros al oeste de Trinidad la capital del departamento está unida por una importante carretera la capital mojeña se encuentra en el corazón del bosque llamado Chapecimena Monte Grande es importante destacar también que San Ignacio de Mojos es la única misión mojeña donde los indígenas perpetuaron los conocimientos adquiridos durante la época jesuítica y hoy están justamente de aniversario se lleva adelante en estos momentos un programa especial por el acto de cesión de honor de los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos y son distintas las personalidades que reciben en estos momentos la distinción de parte de autoridades municipales justamente por la labor que realizan en beneficio del municipio de San Ignacio de Mojos debemos destacar también que San Ignacio lo decíamos es la única misión mojeña donde los indígenas perpetuaron los conocimientos adquiridos durante la época jesuítica conservando las danzas la música barroca y muchas de las costumbres por todo esto en el año mil novecientos setenta y cinco es que se lleva adelante el primer festival desarrollado en Trinidad con motivo de la independencia de la república San Ignacio en aquella oportunidad ha sido nombrada capital folclórica del Beni y es justamente en esta oportunidad que conmemora su aniversario número trescientos treinta son diferentes las personas que en este momento son reconocidas y distinguidas por el municipio de San Ignacio de Mojos que también ha distinguido al presidente Evo Morales lo ha declarado huésped ilustre y le han entregado también las llaves de la ciudad este es el acto que se lleva adelante en estos momentos en el municipio de San Ignacio de Mojos el departamento del Beni debemos hacer referencia también a la historia de este lugar tan importante de nuestro país y tenemos que contarles que el músico historiador Ignaciano Luis Rivero Parada fue el artícipe de ese triunfo para que sea San Ignacio nombrado la capital folclórica del Beni porque formó un cuerpo de baile con un grupo de alumnos de diferentes escuelas y dio a conocer la cultura de esta región de nuestro país ahí tienen ustedes en estos momentos en sus pantallas la entrega de estos reconocimientos lo decíamos a diferentes personalidades hay también elementos muy característicos de la cultura de esta región de nuestro país que están siendo entregados como presentes a diferentes personas que trabajan desde distintos ámbitos para el desarrollo del municipio de San Ignacio de Mojos destacamos también por supuesto que el título de capital folclórica del Beni fue oficializado mediante la resolución número 06 quebrado 2000 el 30 de marzo justamente de la gestión 2000 por el consejo departamental a iniciativa del entonces consejero departamental por la provincia de Mojos es justamente el acto que se lleva adelante en estos momentos en el departamento del Beni en el marco de esta sesión de honor por los 330 años de fundación de San Ignacio de Mojos una fiesta muy importante la que se lleva adelante estamos hablando de la fiesta que presidió justamente esta importante sesión que se desarrolla en estos momentos en el departamento del Beni estamos hablando de la festividad denominada Ichapequene fiesta patrimonio cultural del estado plurinacional de Bolivia reconocida también por la UNESCO que la incluyó en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se trata de una fiesta muy importante de la cual ha participado el presidente Evo Morales al igual que las distintas autoridades que en estos momentos ustedes tienen en sus pantallas y que llevan adelante la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades destacadas por supuesto dentro del municipio de San Ignacio de Mojos y que han participado también de esta fiesta se trata de la Ichapequene fiesta nombre mojello ignaciano que en español quiere decir la más grande de todas las fiestas que se desarrolla entre el 30 de julio y el 2 de agosto atrae a miles de turistas que disfrutan del colorido folclore recordemos que el santo patrono de la población es Ignacio de Loyola fundador de la compañía de Jesús cuya festividad según el santoral católico es el 31 de julio hay diferentes danzas por supuesto que forman parte de la cultura de esta región de nuestro país que en esta oportunidad cumple su 330 aniversario de fundación un evento muy importante del cual participa el presidente Evo Morales es importante destacar también lo decíamos al inicio son diferentes las danzas a las cuales se puede hacer referencia y que son propias de la cultura mojeña una de ellas por ejemplo que respalda por supuesto el carácter mestizo de la chapaquene fiesta es la mascarita cuyas caras rosadas representan al carayana o un hombre blanco que llegó a habitar las llanuras mojeñas primero como sacerdotes que convirtieron al cristianismo los indígenas y luego como pobladores y creadores de ganado vacuno procedentes de Santa Cruz esto a fines de los siglos diecinueve y principios del siglo veinte es un poco de la historia que nosotros queremos compartir con ustedes por supuesto de el municipio de San Ignacio de Mojos que lo decimos hoy cumple 330 años de fundación y por supuesto son diferentes las actividades que se han llevado adelante en el marco de esta importante festividad en estos momentos por ejemplo se lleva adelante la entrega de reconocimientos en el marco de esta sesión de honor por el 330 aniversario de San Ignacio de Mojos son una serie lo decíamos de actividades que han comenzado ya a partir del 30 de julio que se extienden entendemos hasta el 2 de agosto justamente para celebrar este aniversario hablábamos acerca de las danzas representativas de esta región de nuestro país pero también tenemos que decirles que la farándula mayor de esta festividad se desarrolla justamente hoy pero lo decíamos comenzaron ayer ya los festejos en la víspera del día de San Ignacio de Loyola fundador de la compañía de Jesús pero bueno hoy se ha llevado adelante también una importante procesión que ha presidido justamente a esta sesión de honor que se lleva adelante en estos momentos justamente en uno de los puntos más trascendentes dentro de esta sesión por el 330 aniversario de San Ignacio de Mojos que tiene que ver con la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades destacadas dentro del municipio de San Ignacio de Mojos que por supuesto contribuyen al desarrollo de este municipio desde diferentes ámbitos les decíamos que el 30 de julio por ejemplo al mediodía alrededor de la plaza principal un jinete llamado Tintirinti montado en un caballo anuncia la llegada de esta fiesta por la tarde se aprecia la imagen de Ignacio de Loyola custodiada por la guardia pretoriana llamadas judíos integrado por gente del cabildo indígena se trata de una fiesta que tiene mucha connotación religiosa y por supuesto cultural es por eso que nosotros hacíamos referencia a la historia de San Ignacio de Mojos y por supuesto a este conglomerado de cultura y tradiciones que tiene que ver con esta fiesta tan importante escuchamos lo que ocurre en estos momentos en el marco de la sesión de honor por el 330 aniversario de San Ignacio de Mojos y la entrega de reconocimientos que en estos momentos se lleva adelante son remitidas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra reconocimiento al mérito social a la profesora Sara Cardona viuda de Gutiérrez por haber dedicado su vida a la enseñanza de nuestros hijos confiere ese reconocimiento mérito social al museo de Mojos viñupapaica etaviter vitaresirar por haber cumplido diez años e incansable labor social y cultural al servicio del pueblo homogéneo al pueblo boliviano en general lo que se traduce en la valoración y fortalecimiento de nuestra cultura confiere ese reconocimiento al mérito social a la unidad educativa Estanislao de Marchena por haber cumplido cien años al servicio de la educación siendo una de las pioneras en brindar la enseñanza a la niñez y juventud de Mojos como escuela indígena continuamos con el programa se realiza la firma de contrato de la FPS con la honorable alcaldía municipal de San Ignacio de Mojos adelante por favor y ahí el director del FPS está firmando un convenio con el honorable alcalde municipal de San Ignacio de Mojos el convenio sobre los estados de las calles de San Ignacio de Mojos en los estados de las calles de San Ignacio de Mojos un fuerte aplauso por favor seguidamente se va a realizar la entrega de un plumaje de un plumaje de machetero es la máxima expresión de la cultura de San Ignacio de Mojos por parte del Tata Mariano Tareco al presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia voy a pasar por favor de un plumaje de un plumaje Es de esta forma que se lleva adelante también la entrega de este plumaje al presidente Evo Morales, lo escuchábamos, se trata de la máxima expresión de la cultura de San Ignacio de Mojos. Es de esta forma que se lleva adelante también la entrega de este plumaje al presidente Evo Morales, lo escuchamos, se trata de la máxima expresión de la cultura de San Ignacio de Mojos. También esto es parte de una danza muy representativa de esta cultura que es la danza de los macheteros y tiene por supuesto su origen y es una representación de la resurrección de Jesucristo cuando asciende a los cielos. Es de esta forma que el presidente Evo Morales ha recibido diferentes presentes por parte de las autoridades municipales de San Ignacio de Mojos. Bueno, muchas gracias hermanos y hermanos de San Ignacio de Mojos. Un saludo al hermano Alex, gobernador del departamento del Beni, alcalde de San Ignacio de Mojos, presidente de la asamblea departamental, asambleitas departamentales, asambleitas nacionales, al consejo municipal, al movimiento indígena originaria, al movimiento indígena originaria de esta región milenaria, ahora del estado plurinacional, autoridades de los movimientos sociales, juntas vecinales, comités cívicos, ganaderos, empresarios, a sectores sociales como transporte, a todas y a todos. Primero agradecer por la invitación a participar de esta fiesta patronal que hace una repercusión de carácter no solo nacional, sino internacional. San Ignacio de Mojos con su identidad, como siempre todos, luchando por nuestra dignidad, pero trabajando por la igualdad, cierta igualdad entre bolivianas y bolivianos. Conocido, reconocido, por achos, por macheteros, la música originaria, milenaria, que Bolivia es tan diverso aspecto cultural, la parte musical, en estos tiempos, tratar de recuperar esa identidad del pueblo boliviano. Saludo, el esfuerzo de todas y todos en desarrollarnos a nuestro municipio, con aporte, no solamente de autoridades, también de los movimientos sociales. Hermanas y hermanos, lo que nunca, desde 1825, integrando Bolivia, cuando llegamos al gobierno 2005-2006, apenas teníamos más de mil kilómetros de camino pavimentado en toda Bolivia. Hasta el año pasado, el gobierno pavimentó, con participación de algunas gobernaciones de Bolivia, 5.500 kilómetros pavimentados. Ahora tenemos 6.500 kilómetros pavimentados en toda Bolivia. Está en construcción 2.700 kilómetros, en construcción. Yo diría, falta muy poco para integrar toda Bolivia. Y esa política de integración física debe continuar con rumbo al Bicentenario. Y aquí, San Ignacio de Mojos, saben ustedes, hermanas y hermanos, que hay un plan, un programa, un proyecto de comunicar a Cochabamba. Estamos con un proyecto rumbo hacia la paz. Está en construcción San Ignacio de Mojos, San Borja, San Borja y Ucumo. Y hacia la paz, lamento mucho, hemos tenido problemas con las empresas constructoras por la zona de Caranavi. Vamos a mejorar esa cuestión de tiempo. ¿Y cuál va a ser la meta, el sueño, el deseo de San Ignacio de Mojos? Que en Bicentenario, San Ignacio de Mojos, esté conectado a la paz con Camino Pavimentado, pero también a Cochabamba. Esa es la meta. Y no estamos lejos de eso. Se viene la semana pasada, o estos días, hemos entregado el Camino San Ignacio de Mojos hacia Trinidad. Yo te decía, es la primera fase. La segunda fase debe ser justamente el puente en el río Mamoré. Y tiene que ejecutarse esto. ¿Cuál sea el gobierno? ¿Cuál sea el gobierno? Son planes rumbo a Bicentenario. Son programas. Hicimos un lindo plan. Programas, proyectos, como miras, al Bicentenario. Pero también, compañeras y compañeros, aprovechando la inauguración de esta entrega de obra, escuché ganaderos o empresarios, comités cívicos, sus reivindicaciones. Una de las reivindicaciones era justamente el camino pavimentado, San Ignacio de Mojos, hacia el aeropuerto. El costo era dos millones. Yo vi, pregunté cuánto de distancia, más de un kilómetro. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy experto. Dije, esto no cuesta así. Y rápidamente hemos organizado un equipo técnico de la gobernación, del gobierno nacional. Por lo menos va a ser cerca a 20 millones de bolivianos. Y tiene que hacerse ese camino. Es cuestión de tiempo, proyecto y financiamiento. Comparto el gran deseo de nuestro hermano gobernador del Departamento del Beni. Uno de los sueños de San Ignacio de Mojos debe ser 2025, con su aeropuerto pavimentado, su terminal aérea, pero también su camino pavimentado hacia el aeropuerto. Y no estamos lejos de eso. Son reivindicaciones que vienen del pueblo de San Ignacio de Mojos. No sé si era de los ganaderos o del comité cívico, me he pedido un pequeño proyecto de piscina simeolímpica. Quiero decirles al comité cívico, la próxima semana están llegando los técnicos, la UPRE, para que vuelvan el terreno y garantizar. Tenemos el proyecto. No se trata de falta de proyecto. Tenemos el proyecto, solo que hiciéramos que técnicamente vean el terreno. Entonces, compañeros, movícense, se va a comunicar mediante la gobernación para ver el terreno y empezar a planificar el terreno para la construcción de una piscina simeolímpica en San Ignacio de Mojos. Por premura de tiempo, voy a hacer corta mi intervención. También hemos recibido reivindicaciones de los movimientos sociales de la Casa Ignacio de Mojos, del tema del ocetado. Ustedes saben que hemos experimentado con el hermano vicepresidente Álvaro García Linera, en las ciudades intermedias, ciudades también capitales, en los departamentos. Y el ocetado ha dado unos resultados importantes. Yo pedí a la empresa que haga un estudio, como también con la participación del gobierno departamental, para cómo hacer este ocetado. ¿Dónde es más importante? Me dijeron la plaza y la salida hacia Trinidad, cuatro cuadras, y hacia San Borja, tres cuadras, y toda la plaza, y un costo de... Bueno, el acuerdo que afirmamos es que el alcalde que autorice a FPC en los cetar, estas avenidas, o estas calles en San Ignacio de Mojos. El costo de este endocetado es 6.964.788 bolivianos, el 100% financiado por el gobierno nacional. Garantizado. Va a ser importante que ya está en etapa de licitación, de acá a 15, 20 días, se adjudica, y esperamos la empresa adjudicataria ya puede empezar en los cetar esta parte importante de la ciudad de San Ignacio de Mojos. Entiendo perfectamente las reivindicaciones, ampliar el hospital, aunque en los últimos años, no solamente en San Ignacio, sino en toda Bolivia, hay muy pocos pedidos en temas educativos. Pienso que hemos cubierto. Ahora hay pedidos de hospitales, de intermedias, pero yo recomendaría, donde hay mucha población, a ser centros integrales de salud. Ese va a ser la base de ASUS. Y tenemos un proyecto, un proyecto tipo para eso, con financiamiento. O sea, hay que empezar a reubicar trabajo de la Asamblea Departamental, dirigentes de los distintos sectores sociales, para tener estos centros, que es la base del Seguro Universal de Salud. Atendiendo, soñemos, 20, 25, Bicentenario, San Ignacio, integrado a La Paz y Cochabamba, con su aeropuerto pavimentado, y atendido los servicios básicos. No sé cómo está el tema de la cantarilla, no sé cómo está el tema de agua potable, esa es una responsabilidad de la alcaldía, de hacer proyectos, atención final, y compartir financiamientos. Ustedes saben que estamos compartiendo. Mi gran deseo es, a ver, como ya estamos empezando, con mi salud, perdón, mi luz, mi luz estamos empezando, qué bueno serían los próximos años, repito, venga quien venga, porque hay un plan, crear mi alcantarilla, esa es otra necesidad que tiene, especialmente ciudades como San Ignacio de Mojos. Hermanas y hermanos, en su aniversario de 330 años de vida de San Ignacio de Mojos, a nombre del vicepresidente, a nombre del gabinete, a nombre del Estado plurinacional, desear mucho éxito, desear mucha felicidad en su aniversario, con el compromiso de seguir trabajando por nuestra querida Bolivia, pero también aportando de San Ignacio de Mojos, Benny, para bien las futuras generaciones. Muchas gracias, felicidades. Es de esta forma que el presidente Evo Morales ha participado de este acto especial por la sesión de honor de los 330 años de la fundación de San Ignacio de Mojos. El presidente Evo Morales hacía referencia a que en las gestiones dos mil cinco y dos mil seis, cuando él llegaba al gobierno en el país, apenas habían mil kilómetros de camino pavimentado en toda Bolivia. Ya para la gestión dos mil dieciocho, el presidente Morales decía que se contaba con cinco mil quinientos kilómetros de camino pavimentado. Actualmente en el país estamos hablando de seis mil kilómetros de camino pavimentado en toda Bolivia y además dos mil kilómetros están en construcción. Es importante destacar, decía el presidente Morales, que esta política de integración debe continuar rumbo al bicentenario. Es por esto que señaló que uno de los objetivos justamente que están enmarcados en el bicentenario es la conexión de San Ignacio de Mojos con los departamentos de La Paz y Cochabamba. Ha señalado el presidente Morales que este es uno de los objetivos principales rumbo al bicentenario. Veamos esta danza representativa de esta región de nuestro país a continuación, la danza de los macheteros. ¡Gracias! 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 ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Linear Empirее! ¡ features, features, features... Vamos, nos dividends . Es de esta manera que el presidente Evo Morales ha participado del acto de la sesión de honor por los 330 años de fundación del municipio de San Ignacio de Mojos. En el departamento del B en importantes anuncios los que ha realizado el presidente Evo Morales, le decía que en el marco justamente de los objetivos del bicentenario está que el municipio de San Ignacio de Mojos esté conectado a través de un camino pavimentado con los departamentos de La Paz y Cochabamba. Asimismo ha anunciado la construcción de una piscina semiolímpica y también ha hecho referencia a obras de enlozetado en esta región de nuestro país por un monto que supera los 6 millones de bolivianos, todo esto financiado por el gobierno nacional. Hasta acá, gestión de gobierno por su atención. Gracias. Permiso, buenas tardes.